Hola Venezuela, desde Radio TV como estilo, nos encontramos en una rueda de prensa hoy el Senado de 19, palabras de Javier González con la directiva de Caracas que tiene un pronunciamiento para hacer esto. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, nos agradezco a todos los presentes que están el día de hoy acá, bueno, hemos convocado este pronunciamiento, esta rueda de prensa para anunciar lo que ya veníamos trabajando, debatiendo, discutiendo y reflexionando que es la desincorporación de las filas de voluntad popular Caracas. Acá me acompañan un grupo de dirigentes de la dirección regional del partido, me acompaña también un grupo de dirigentes importantes de cada una de las parroquias de Caracas y hoy nos estamos desincorporando en la fila de voluntad popular porque lamentablemente una situación que venía sucediendo en Caracas de conflictividad no fue atendida por la dirección nacional del partido. Esta situación de conflictividad en el caso de nosotros, en reiteradas oportunidades, planteamos una serie de propuestas de posibles soluciones y lamentablemente la dirección nacional no nos quiso escuchar y no atendió dirigentemente esta situación. Lo que ha hecho que hoy estos numerosos dirigentes de cada una de las parroquias de Caracas, de cada uno de los equipos y estructuras del partido en Caracas, pues hoy tomemos la decisión de desincorporarnos en las filas de voluntad popular. Pero también lo estamos haciendo porque lamentablemente hemos visto cómo lamentablemente voluntad popular se viene alejando de los valores, de los principios por el cual nosotros fundamos esta organización política. Lamentablemente hemos visto como en los últimos meses malas prácticas, poca institucionalidad en el seno del partido y lo que es más resaltante y queremos destacar, la poca democracia interna que hay en el seno de la organización política. Estas son unas de las tantas razones que hoy nos llevan a tomar esta decisión de desincorporarnos en las filas de voluntad popular. Estos símbolos y estos colores, estos símbolos que defendimos con muchísima pasión, con muchísima determinación, con fuerza, con convicción, lamentablemente hoy los queremos dejar a un lado porque, por la sencilla razón de que hoy no nos vemos representados en los principios, en los valores que se planteaban en el seno de voluntad popular. Hoy estamos dejando estos símbolos a un lado, símbolos que además muchísimos de los dirigentes que me acompañan el día de hoy acá fueron perseguidos por la dictadura por defender estos símbolos. Símbolos y colores que hoy dejamos a un lado porque la dictadura persiguió a cada uno de los que hoy estamos acá presentes y lamentablemente hoy vemos que tenemos que dejarlos a un lado porque en muchísimos casos, por ejemplo en mi caso puntual, fui perseguido en dos oportunidades, lo que ocasionó que allanara mi casa, que secuestraran a mi familia y además que tuvieran una situación de clandestinidad. Es decir, la determinación y la pasión que nosotros le pusimos y el empeño y la fuerza y la valentía que le pusimos para defender estos símbolos, ya lamentablemente hoy no nos vemos representados y es por eso que estamos dejándolo a un lado. En el seno de voluntad popular pues dejamos muchísimas amistades, muchísima gente valiosa, comprometida con un cambio político en el país, gente que bueno, que quiere cambiar la forma de hacer política en el país, que hoy siguen en el partido y que siguen creyendo que se puede cambiar de rumbo, la dirección política del partido de voluntad popular. Y lamentablemente nosotros debemos hoy anunciar que claramente hoy nosotros hasta acá remamos en esta dirección porque consideramos que ya es inviable porque la dirección nacional y el partido no quiere darse cuenta de que tiene que corregir para que recuperar la confianza por el cual muchísimos ciudadanos en su momento veían voluntad popular como un partido de vanguardia, de punta de lanza para salir de la dictadura. Entonces bueno, estas son un poco de las razones que hoy queremos expresar del porqué nos estamos yendo del partido porque no estamos de acuerdo con la forma de conducción, con la forma en que designaron unas autoridades en el municipio Libertador, en Caracas específicamente y claramente eso nosotros no lo compartimos así como no compartimos la democracia interna porque no se puede hablar de democracia hacia afuera, hacia la calle, hacia los venezolanos si no hay democracia interna entre los partidos. Yo creo que esta es una reflexión importante que debemos hacer y más en estos tiempos en el que se ha cuestionado la clase política, en el que se ha cuestionado a la dirigencia, a los partidos políticos, es necesaria una profunda revisión de cada uno de los partidos políticos en el país para avanzar en un proceso de democratización en el que de alguna manera avance un proyecto de ley en el que seguro nosotros vamos a trabajar en Caracas para avanzar una nueva ley de partidos políticos, que obligue a los partidos políticos a realizar elecciones internas cada 4 o 5 años como es el de Bercer, para que permita eso renovar la dirigencia, renovar el liderazgo político y oxigenar la política. Eso es lo que nosotros hoy por ejemplo pedíamos al eleccionario del partido. Así nació la voluntad popular en su momento, la voluntad popular nació con unas elecciones abiertas y muchísimos de nosotros fuimos fundadores de esa organización política y lamentablemente que hoy tengamos que separarnos de este partido porque no haya democracia interna, porque haya ausencia de discusión política, de debate, que no se escuche a los dirigentes políticos, que se desconozcan los liderazgos políticos y sociales de cada una de las parroquias y aquí se los voy a decir, y esto lo va a saber muy bien, sobre todo la dirigencia que hace vida política en Caracas, en el municipio de Libertador. Acá nosotros tenemos cualquier cantidad de dirigentes políticos, líderes sociales de cada una de las parroquias de Caracas que ha puesto el empeño, el esfuerzo por salir y cambiar, generar un cambio político en el país, por supuesto por tener una Caracas distinta. Aquí yo voy a citar solamente dos ejemplos por no citarlos a todos, pero aquí nosotros tenemos calidad de dirigentes como por ejemplo acá ha minado que se encuentra José Andrés Rivero, un líder que todo el mundillo político y quien hace vida política en Caracas lo conoce y es un líder de la parroquia San Juan, líder social y político de la parroquia San Juan, que hoy toma esta decisión con nosotros por la sencilla razón de que dentro del seno de voluntad popular lo segregaron, lo apartaron por tener cuestionamientos, por tener posición política, por estar alineado en función de una posición política. Lamentablemente esas prácticas no son las de un partido democrático. Y hoy Andrés Rivero, conjunto del equipo de la parroquia San Juan y así cada una de las parroquias, hoy está aquí con nosotros dando ese paso porque no queremos calarnos ni imposiciones ni que no exista discusión y debate político. Pero también puedo resaltar acá el liderazgo de una generación distinta. Por ejemplo, Imae Mata, que es un líder político de la parroquia de la parroquia El Paraíso, con un trabajo constante. ¿Quién de mundillos políticos no lo conoce el trabajo que se ha realizado allí? Y hoy da este paso porque sencillamente fue perseguido dentro de la organización política hasta la que el día de hoy estuvimos en Caracas. Así que, bueno, cualquier organización política de Caracas quisiera tener en su fila a cualquiera de estos dirigentes y a muchos de los que están hoy acá presentes porque son dirigentes, luchadores sociales comprometidos con la ciudad, comprometidos con el CAP y comprometidos con la democracia. Así que, bueno, hoy lamentablemente damos este paso porque vemos que ya es inviable plantear unas posibles soluciones a lo interno del partido. Queremos hablarle también a muchísima gente valiosa que queda en Voluntad Popular Caracas y, por supuesto, en Voluntad Popular en diferentes regiones del país porque esta situación que está atravesando el partido está pasando en cada una de las regiones del país. A ellos queremos decirles también un mensaje. Ya nosotros consideramos que después de múltiples esfuerzos hacer porque la organización corrigiera, lamentablemente hoy vimos que no es posible. A ellos queremos decirles que los que siguen allí, los que piensan que todavía se pueden hacer correctivos, que todavía el partido puede corregir, bueno, ojalá eso pase y Voluntad Popular vuelva a ser el partido de vanguardia, el partido por el cual los ciudadanos estuvieron y se dieron entusiasmados a pertenecer a esta organización o apoyarla. Ojalá y eso pase, pero si no es así, aquí los vamos a esperar con los brazos abiertos para avanzar. Estos equipos parroquiales que nosotros tenemos en Caracas los vamos a trabajar en los próximos días, en las próximas semanas, vamos a consolidar el trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de estos 12 años. Como les decía, aquí hay fundadores del partido, aquí hay gente que se incorporó después de la fundación del partido, pero gente, lo que sí les puedo decir es que gente valiosa y comprometida con un cambio en el país. Así como también dejamos dentro del seno de Voluntad Popular, y debemos ser responsables en decirlo también, muchísima gente con malas prácticas, con vicios, con gente que percibe la política como un instrumento para servirse y no para servir a la gente, con una visión clientelar de la política. Eso también lo dejamos en el seno de Voluntad Popular. No es la mayoría en el seno de la organización, pero sí está aquí presente. Y pareciera que esas conductas, esos manejos son los que se están apropiando hoy dentro del seno de la organización política hasta la que el día de hoy pertenecimos. Y así muchísima gente, nosotros entonces queríamos darle este anuncio a la opinión pública, que sepan que nosotros vamos a seguir trabajando en las 22 parroquias de Caracas. Y de ahora en adelante, este equipo que venía trabajando y defendiendo estos símbolos, ahora se declara independiente de de ministrarse. ¡Aplausos! 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 Vamos a seguir! ¡Aplausos! 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 Nosotros vamos a seguir en esa cocina. vamos a seguir buscando democracia y cambio para el país y eso es lo que estamos buscando al final como actores políticos como líderes políticos, como líderes sociales así que hoy damos este paso hacia adelante cerrando un ciclo dentro del seno de la voluntad popular, no hubiésemos querido que esto pasara pero lamentablemente la falta de decisiones políticas el nivel de conducción que se le está dando al partido en este momento y además algo importante que lo digo con conocimiento de causa y también quiero destacarlo, el trato que lamentablemente el partido político le está dando a quienes han sido perseguidos políticos y a quienes han sido presos políticos de esta organización lamentablemente no es el trato que se espera de una organización que está siendo perseguida por lo menos en el año 2014 en el que han tenido dirigentes presos, encarcelados y mártires de la democracia lamentablemente pareciera que hoy el foco de voluntad popular se perdió y lamentablemente nos tocó a nosotros tomar esta dura decisión porque no es fácil y además fue producto de una discusión, de un debate intenso al interno del partido porque quisimos agotar los canales regulares pero no fuimos escuchados por la dirección nacional del partido se pusieron una venda en los ojos, se pusieron unos tapones en los oídos y decidieron no hacer nada para que siguiera el nivel de conflictividad en el que estaba el partido inmerso en Caracas en ese sentido seguir el desorden que estaba allí planteado de manera que no queda en nuestra conciencia que no agotamos los canales regulares no queda en nuestra conciencia que no exigimos, les planteamos propuestas para solventar esta situación y bueno, hoy al no ser escuchados, no ser atendidos y no ser esta problemática resuelta, pues hemos decidido tomar esta decisión a los partidos políticos de Caracas, quiero dirigirme también a los diferentes líderes políticos que hacen vida en las parroquias de Caracas, en el municipio de Libertador a ellos queremos decirles que nosotros vamos a seguir alineados, escúchense bien alineados con la política que se ha planteado que es elecciones presidenciales libres y justas y unas elecciones parlamentarias es decir, nosotros creemos que esa tiene que ser la vía para lograr un cambio político en el país que vamos a seguir alineados con el presidente interino Juan Guaidó nosotros entonces, este equipo de más de 100 dirigentes que hoy se desincorpora a la fila de voluntad popular pues va a estar presente en cada una de las calles de Caracas, en las 22 parroquias redoblando los esfuerzos y contribuyendo por generar un cambio político en el país y por supuesto por obtener una Caracas distinta a la que hoy tenemos así que bueno, muchísimas gracias, esto es lo que queríamos dar a conocer el día de hoy y bueno, si tienen alguna pregunta... ¡Democracia el cambio! 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 Está bien Quisiéramos hacerte una pregunta Para hablar de ustedes